Feromonas de atracción sexual. Las feromonas de atracción sexual son sustancias químicas producidas por un ser con el objetivo de generar una conducta en otro ser. Estas sustancias son transmitidas por vía aérea. En animales, las feromonas son secretadas para atraer sexualmente a un par del sexo opuesto. Recientemente se han difundido sustancias artificiales que son llamadas feromonas y que con su utilización se lograría atraer a personas del sexo opuesto. Aunque se puede afirmar que la gran mayoría no cuenta con una garantía médica, existen varias empresas que las están comercializando y le queda al cliente decidir cuál es la más indicada para su persona. Fiero. Este perfume es uno de los más reconocidos en el sector. Fiero. Está formulado con una sustancia denominada D-dehidroepiandrosterone. Esta sustancia incrementa la atracción de las mujeres. Estos efectos han sido probados mediante estudios científicos por la Universidad de Chicago. Fiero es la única marca que ha sido publicitada en diferentes medios como famosas revistas o en propagandas televisivas. Fiero Premium. Esta sustancia está caracterizada por una esencia muy varonil, ligera, pero persistente en el tiempo. Está formulada con una gran concentración de feromonas mayor que la del concentrado original. Fiero. Como Fiero, esta versión viene en un envase de cristal con vaporizador para una más cómoda aplicación sobre la piel o indumentaria. Por este sistema, su contenido se aprovecha más y no se corre el riesgo de que se vierta. Este producto ha sido difundido por diferentes medios, con el aval de profesionales de la salud, clientes satisfechos y garantía de devolución en 30 días. Para su adquisición, se puede pedir online por un precio asequible. Junto a la fragancia, se envía un manual para relacionarse con el sexo opuesto. Es uno de los perfumes más novedosos y de mayor éxito. Ferlure. Ferlure fue líder durante mucho tiempo en este campo. Es reconocido por ser un producto de calidad que brinda beneficiosas garantías. Su fórmula no es tan vanguardista en su campo como la Fiero y tampoco está respaldada médicamente. Pero se encuentra entre las más populares en el mercado. Es una de las mejores opciones después de las fragancias Fiero. Sin embargo, los consumidores afirman que los resultados no son tan inmediatos ni tan concluyentes. Su aroma es muy agradable y es uno de sus puntos a favor. Atenea Feromone. Esta es una marca muy famosa en Estados Unidos, pero no posee la calidad ni la fórmula de las primeras. Sus efectos son menores, según testimonios de gran cantidad de consumidores. También cuenta con la fundamental desventaja del precio ya que cuesta casi el doble que las mencionadas anteriormente. No posee recomendaciones médicas. Te recomendamos ver esta web donde tienes más información sobre aumentar la atracción y el deseo en tus relaciones con fragancias de feromonas naturales.